Bueno amigos, feliz tarde. Retrasado o no? Retrasadísimo el día de hoy. Y ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. No para excusarme, sino para conversar. Esperemos que todo el mundo se empiece a conectar. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pido perdón y disculpas por lo que pasó. Me metí en una conferencia y hoy el Zoom, qué belleza. Nos hizo todas las trampas del mundo. Se cayó como 700 veces. Se volvió a reconectar. Los que vivimos aquí en Quito nos cayó una tormenta de granizo que ha tumbado el Internet como 20 veces. O sea, que ha sido todo una odisea y acabo de terminar. Así que me disculpan estos 26 minutos de retraso y sobre todo con nuestro invitado que le pedimos mil perdones. Mil perdones. Parece mentira, pero toda esta onda tecnológica que a veces parece que pudiera tener mayor celeridad. A veces a veces nos retrasa más porque no depende de nosotros. Si el Internet se cae, ya no depende de nosotros. Si se me cae el Zoom, ya no depende de nosotros. Entonces no todo es tan perfecto en este mundo. Así que bueno, muy honrado, agradecido. Yo llevo dos horas hablando seguido, pero seguiremos hablando un par de horas más ahorita. Una horita más. Vale, mire, estoy muy contento. Estoy muy contento porque tenemos un invitado absolutamente de lujo, de lujo. Y además para mí va a ser un gran honor tenerlo, recibirlo, porque toca un área muy sensible de mi vida y toca también parte de mi primera profesión, de que es el derecho, pero además mezclado con una parte extraordinaria, que es el derecho de familia. Y hoy viene literalmente una institución, una cátedra desde México, que nos hablará de todo lo que tiene que ver con derecho de familia, con el campo de la psicología jurídica de familia. Así que va a ser extraordinario con este ser humano que es grandioso y que tiene realmente una experiencia que vale la pena. Así que bueno, vamos a presentar hoy al doctor Julián Buitrión. Además, padre, padre de nuestro querido amigo neumonólogo, el doctor Buitrión, que lo tuvimos la semana pasada experto en cirugía toráxica y que bueno, como dicen, hijo de gato, caza ratón, en dos áreas diferentes, pero dos grandes. Uno en el derecho y uno en la medicina en Cincinnati. Ok, el doctor es abogado, doctor es jurisprudencia, es un gran escritor y político y además tiene toda una cátedra ininterrumpida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, autor del código familiar de los estados de Hidalgo y de Zacatecas y todo un jurisconsulto, podríamos decir, como bien se dice en derecho. Y vamos a de una vez a presentar al doctor Julián Buitrión para darle la bienvenida al día de hoy. Vamos a ver dónde lo encuentro por acá. Vamos a ver. Ok, acá lo tengo al doctor. La bienvenida. Ok. Aquí estamos. Vamos a esperar que el doctor se conecte. Y esperemos que el internet se comporte como un caballero, ¿vale? Ok. O como toda una dama. Así que será maravilloso poder conversar con este hombre. Bueno, lleno de conocimientos, de sabiduría, de ley, de derecho y sobre todo este campo extraordinario del derecho de familia. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Diego? Qué gusto oírte y verte. Muy feliz. Me va a perdonar el retraso, pero se me complicó todo con una conferencia. Y el mundo virtual, como le dije, tiene sus elegancias, pero también tiene sus dificultades cuando la tecnología conspira contra nosotros. Pero estoy muy honrado en tenerlo. Gracias por su tiempo. Gracias por permitirnos conocernos, mirarnos y sobre todo tocar un tema tan maravilloso que tiene que ver con el derecho, pero sobre todo con el derecho de familia, que creo que es una de las ramas más sensibles del ámbito también de la justicia. Así que un honor que esté con nosotros, doctor Julián. Muchas gracias. El honrado soy yo. Y por supuesto, esta es una de las, como dijiste, ramas más sensibles del derecho, porque el derecho familiar, entendido como normas jurídicas, el derecho familiar mexicano es de orden público e interés social. Esto significa que el Estado y la sociedad, sobre todo el Estado, de manera unilateral, te impone más deberes que derechos. Esto es muy importante porque tenemos un derecho muy especial. México fue el primer país del mundo en el año 1917 que dio la primera ley sobre relaciones familiares separada del derecho civil para dirigir solo a los conflictos y soluciones de derecho familiar. Eso es un gran avance que además sirvió, me imagino, como referente a otras legislaciones de separar un poco la jurisdicción civil de la familia, ¿no? Es correcto. Entonces, en México, y ahora, como te decía yo, tenemos que hablar de las familias en el siglo XXI, porque hay tantas cuantos actos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio o la adopción las puedan originar, hechos jurídicos, hechos jurídicos como el concubinato, o hechos materiales como la inseminación artificial. Ese es un hecho material, pero cuando la inseminación ya produce sus efectos, se convierte en un hecho jurídico. Es muy importante, muy importante entender que el derecho familiar, sobre todo hablo del derecho familiar mexicano, es un derecho muy especial. Tiene en el país ocho códigos familiares. El primero lo tenemos en Hidalgo, del año 1983, y coincidiendo contigo totalmente en la psicología jurídica. En este código se estableció hace 37 años el Consejo de Familia, integrado, presidido por un abogado, un psicólogo, un médico general, una trabajadora social, un pedagogo, porque desde la perspectiva de quien te habla, los problemas de derecho familiar fundamentales no se resuelven con una norma jurídica, sino con la asesoría de la multidisciplina, de la ciencia, de la psicología, como tú lo sabes mejor que yo. Tú eres el máster en esta materia y sabes que la psicología es una ciencia social que se encarga precisamente del estudio de la conducta del hombre y de la sociedad. Y cuando eso lo llevas al derecho familiar, tenemos que entrar a una metodología, a una forma especial de manejar, desde el punto de vista psicológico, para conocer dentro del hombre y la sociedad a las familias. En esta hipótesis, como tú bien lo señalas, y dada tu experiencia y tu maestría en esta materia, es muy importante que podamos también escucharte a ti para aprender nosotros de esa psicología jurídica y específicamente en la familia. Bueno, maestro, lo que pasa es que usted es un hombre tejido de alta sabiduría. Yo soy un estudiante y un alumno, pero quiero resaltar cosas que me encantan, porque yo coincido que el equipo multidisciplinario es requerido para todo lo que tiene que trazarse en el ámbito de cualquier decisión, que no puede estar dentro de la inflexibilidad de la norma o de la rigidez del expediente. Por eso es siempre importante apostar a esos equipos multidisciplinarios. Pero hay un tema que yo quiero tocar con usted, doctor, que para mí es importante. El abogado de familia, que para mí tiene que tener una especialidad más allá de la carrera como abogado, porque indudablemente el derecho de familia toca la connotación emocional. Ahí hubo amor, ahí hubo sentimientos, ahí hubo hijos. Y a mí me ha sorprendido y quiero un poco la reflexión por usted. ¿Cómo hay abogados que han cruzado la línea de haber perdido todo concepto y precepto ético para el ejercicio del derecho de familia? Y en los años que tuve la oportunidad de revisar cantidad de cosas y de expedientes, encontré cosas realmente lamentables, como cuando dicen que en la guerra y en el amor vale todo. Pareciera que en los juicios de familia también valiera todo. Y se nos olvida que hay hijos, se nos olvida también que hay emociones, y terminan haciendo un daño, pero realmente, bueno, de una contundencia gigantesca. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa con esto? ¿Se pierde un poco esa parte del escrúpulo o no hay comprensión psicológica del daño que se puede hacer en estos procedimientos? Mira, es una pregunta muy importante que me permite llevarte a una reflexión, así como a la distinguida audiencia que nos hace el honor de vernos a ti y a mí. El derecho familiar no es derecho privado ni es derecho civil. No es derecho que se funde en la autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad es que las partes pactan lo que quieren. Bueno, el derecho familiar tiene más deberes por exigir que derechos a cumplir. El derecho familiar, te hablo del derecho familiar mexicano, es ese conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre los miembros de una familia. Esto no es de que este es mi hijo y este es como si fuera un objeto de propiedad, o esta es la señora con la que yo me casé y entonces tiene que pagar el débito carnal cuando yo diga vamos a tener relaciones. No es así, porque el derecho familiar, basado fundamentalmente en lo que el Estado señala como deberes a los cónyuges, por ejemplo, en el momento en el que en una pareja, casados o no, hubiera o se forzara a la compañera a tener una relación sexual por violencia física o moral, en México te ubicas en un delito de violación, porque se protege por el derecho familiar la libertad, la libertad sexual, inclusive nosotros en el año 2011 tuvimos una reforma importantísima, tan trascendente como la propia constitución que se puso en vigor en 1917. En el año 2011, México estableció constitucionalmente los derechos humanos fundamentales en la constitución y el artículo primero de la constitución con esa reforma establece que no puedes discriminar por inclinación sexual, color de piel, ideología, todo lo que viene implícito con esto, se te tiene que respetar y por eso, con ese principio, en México más adelante, se estableció el matrimonio de personas del mismo sexo con el respeto que merecen, igual que los concubinos, porque finalmente no puede ser objeto de una discriminación la inclinación sexual que una persona tenga. Incluso en México, del Código Civil de la Ciudad de México del siglo XXI, se eliminó de la tradicional concepción de matrimonio el que era para procrear, y se estableció que el matrimonio es la unión de dos personas sin especificar más. Desde luego que en una mejor redacción lo aconsejable sería hablar del que el matrimonio es un acto jurídico solemne del derecho familiar por el que se establece esta relación entre dos personas del mismo o diferente sexo. Inclusive esto me lleva a tocar contigo un tema muy importante que se vincula con la adopción. Porque en un momento dado... ¡Que un tenazo! ¡Un tenazo! Porque en un momento dado, las personas dicen es que ¿por qué se les va a permitir adoptar a personas del mismo sexo? Nuevamente, quiero hacer hincapié en que hablo del derecho familiar mexicano. Y el derecho familiar mexicano establece desde el año de 1932, que fue el Código Civil que teníamos hasta el año 2000, que los cónyuges o personas solteras tenían derecho a adoptar. En el año 2010, ya en este siglo, se estableció en la Ciudad de México el matrimonio de personas del mismo sexo. Y en ese momento, esas personas se convirtieron en cónyuges. Ergo, en consecuencia, si tú eres... ¡Bueno! Si eres cónyuge, aunque seas del mismo sexo, tienes derecho a adoptar. Una cuestión distinta es los requisitos para adoptar. Y aquí vale la pena también señalarte que en nuestro país, el derecho familiar es de carácter local. Esto significa que la República se integra por 32 entidades federativas y las mismas tienen 32 procedimientos y 32 formas diferentes para adoptar. 32 formas diferentes para casarte. 32, por ejemplo, en la Ciudad de México, recientemente elevó la edad para casarse a 18 años. Nosotros, conocimos el Código Familiar de Hidalgo, establecimos esto hace 37 años en ese estado, que la edad para casarse era 18 años, no antes. En esas condiciones, hay que entender que, vuelvo al tema de la adopción, si las personas son cónyuges y son del mismo sexo y satisfacen los requisitos que la ley señala, por ejemplo, en Zacatecas, en Baja California, en Campeche, en Durango o en la Ciudad de México, el juez familiar, una vez que tú satisfaces esos requisitos, debe, es una imposición de la ley, otorgar la adopción, sea cual fuera, inclusive, hay un principio que dice que el que puede lo más puede lo menos y si permites que una persona soltera, hombre o mujer, pueda adoptar con más razón una pareja de cónyuges del mismo diferente sexo, concubinos del mismo diferente sexo, inclusive miembros de la sociedad de convivencia, que es otra figura que nosotros tenemos, que no es concubinato ni es matrimonio, es una figura de derecho que copiamos de la Sociedad de Solidaridad de París, de Francia, que ellos lo establecieron antes que nosotros y nosotros tenemos esto de dos personas que no tienen ningún vínculo y pueden celebrar ese convenio de convivencia. Entonces, ok, pues, no te quiero monopolizar con la palabra porque hay mucho no, no, pero también tengo que monopolizarlo con la sabiduría de usted, seriedad es aprovecharlo. Mire, doctor, hay otro punto también interesante que se ha movido en el tiempo y usted lo tocó, pero tiene que ver con los procesos de fertilidad en nuestros tiempos, de inseminación, de la posibilidad, bueno, que una persona pueda ser donante de semen, pero eso genera de alguna manera un individuo, viene un sujeto de derecho después, ¿no? ¿Cómo se regula esto? En este caso con el padre, tratemos un poco de darle orientación más que orden biológico, orden jurídico, ¿no? Porque, ¿cómo se le denomina a este padre? ¿Se le denomina que este padre va a ser el padre biológico o se establece un concepto como donador? Mira, yo creo, mi querido Juan Diego, que hay que ponerle orden a la materia. Ajá. Para empezar, hay que entender que la filiación es el vínculo de hecho jurídico que se establece entre el padre y el hijo y se llama paternidad o entre la madre y el hijo y se llama maternidad. Ok. Una historia muy importante porque desde la época de los romanos, hace más de dos mil años, se establecieron dos premisas fundamentales para determinar la filiación de un hijo. Y se decía respecto a la madre, mater semper certa est, la madre siempre es cierta por el hecho del nacimiento. Y el padre, resulta padre, en una frase también latina, que dice pater y cest quognupsia demuestran. El papá de este niño es el que demuestra que es el de la mujer. Esto evoluciona, llegamos al siglo XXI y tenemos con el avance de la ciencia. Esto desde luego en los años 70's se estableció lo que conocemos como la prueba del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que lo voy a colacionar porque también es muy importante. Pero primero, vamos a dejar muy claro que desde el punto de vista de estos tópicos, maternidad subrogada, madre sustituta, madre biológica, madre jurídica, madre donante, madre que solamente pone el habitáculo y tiene la inseminación in vitro y afuera y después le ponen el óvulo fecundado. Todo esto da diferentes clases de madres. Pero hay un principio fundamental que te lo acabo de señalar, que el hecho del nacimiento determinan el hecho del nacimiento quién es la madre. La que da a luz es la madre. Y ahí hay muchísimos problemas porque vamos a suponer esto no está regulado desgraciadamente, no hay leyes adecuadas, no está regulado porque en el momento que una señora alquile su vientre, tú sabes que en internet de eso lo encuentras y hay tarifas, etcétera, no sólo en México sino en general. El momento que alquile el vientre y alguien la contrate y se celebre inclusive un contrato y ella tenga a esta este producto y nace a los nueve meses y diga ya no lo entrego. ¿Vas a llevarla a un juzgado para que el juez le diga a la madre de hecho devuelva al niño o a la inversa? Si el niño nace con taras o con alteraciones teratogénicas y tiene problemas y entonces la madre que contra todo dice no, yo no quiero ese niño porque tiene problemas. Entonces aquí hay algo muy importante que los legisladores no han considerado ni los investigadores, los maestros, los juristas el niño, el producto. ¿Quién representa la voz del inseminado? Y es como si habláramos del aborto. ¿Quién representa la voz del que aborta? Porque un momento dado si se dice pues la mamá, el papá, etcétera, sí, pero el producto en el seno materno que es un tema muy complejo, pero voy a terminar con este de la filiación. Entonces, en México se estableció concretamente en el estado de Tabasco se le hicieron modificaciones al código civil para que de alguna manera se le diera movilidad a que si contratabas a alguien le pagabas y te entregaba el producto. Esto se convirtió en un problema muy grave hace unos años porque se juntaron más o menos 15 parejas de personas del mismo sexo que vinieron a Tabasco, contrataron a las mamás y después fue un problema para el antiguo gobernador Arturo Núñez porque decían bueno y ahora ¿qué hacemos? Ellos se los quieren llevar y no los vamos a dejar que se los lleven. Pero te quiero ratificar que es una materia tan compleja que en el caso concreto de México de México desde el punto de vista de que es derecho familiar de orden público no se puede. Pero el verdadero jurista el estudioso es el que es capaz de crear una norma jurídica que modifique la realidad social o que recoja esa realidad social y la convierta en norma jurídica porque no todo lo que hacen los abogados es bueno ni todo es malo pero los hechos los hechos los que están allá afuera es obligación del jurista recogerlos y aquí yo te dejo ese planteamiento como una interrogante eso está eso ocurre no solo en México sino a nivel mundial entonces los abogados los estudiosos los juristas tenemos que encontrar soluciones jurídicas que dejen satisfechos al que contrata a la mujer al que le paga vamos a suponer una pareja de hombres que contrata a una mujer y tiene con ella tiene un hijo y se los entrega bueno pues el derecho familiar mexicano permite inclusive el registro tiene que otorgar un registro de que ese niño tiene dos papás o tiene dos mamás esta es una materia importantísima Juan Diego importantísima y hay un vacío hay un vacío legal también infinito gigantesco frente a eso porque imagínense que nosotros pudiéramos ser tan reductivos de poder decir que ese hombre que pone el semen es solamente un donante lo que pasa que no está donando plasma está donando semen que genera vida que ese producto es la conjugación necesaria de ese semen y ese óvulo entonces cuando caemos en un espacio de decir es que es solo un donante ¿qué pasa con esa figura del padre? y aquí le hago otra pregunta también porque yo he sido hace muchos años un gran estudioso de la figura paterna a mí me ha llamado mucho la atención sobre todo porque en nuestra estructura latinoamericana el padre es el gran extraviado por diferentes razones no quiero entrar en juicio ahorita ni señalamiento pero me parece también que pareciera como que el padre ha perdido la sustancia de la importancia que significa ser papá o sea pareciera entonces que todo padre es malo que todo padre es irresponsable que el padre es el donante no importa si ese es el semen pero ese es el padre ese es el extraviado y por supuesto ese niño también nace con una carencia desde muchos sistemas del ámbito sistémico psicológico pero nace con una orfandad declarada porque si este padre siempre es el extraviado y es la pregunta que le hago ¿cómo siente esta figura del padre hoy en día en el ámbito familiar en el derecho ¿qué pasa con este papá de estos nuevos tiempos? mira es algo muy importante de reflexionar porque como te decía para empezar la primera regla es eres papá por la confianza que tienes en la mamá ¿por qué? tuviste una relación la embarazas y ese es tu hijo ¿qué pasa si hay una relación plural y no se sabe quién es el padre pero la mamá le dice al que no es este es tu hijo ¿qué debemos pensar los hombres o en qué debemos ubicarnos? nuevamente el principio que te señalé antes el papá resulta con esa situación por la confianza y porque cuando decían los romanos el papá de este niño es el esposo de esta señora pero ¿con qué vamos a tener la respuesta? primero para tener la certeza jurídica de que ese es el padre o esa es la madre porque también puede haber su posición de parto y en un momento dado también en un momento dado tener esa señora haber fingido un embarazo nueve meses y salir y salir con un que no sea entonces en esas condiciones ya México en sus normas de derecho familiar del código civil de la ciudad de México señala en cuanto a la madre y al padre que la prueba del ácido desoxirbonucleico cuya fallibilidad es 0.2109 para determinar a través de los exámenes que se hacen si el hijo es de ese señor y de esa señora incluso tú lo mencionaste antes cuando esto empieza a tener mayor circulación y la gente empieza a conocerlo más se llega al punto de que los hijos quieren saber si el padre es el padre o la madre entonces esto Juan Diego nos lleva a otra problemática para no eludir o no perder la pregunta original que me hiciste cuál es la situación del padre sea donante sea el que contrata sea el que fuere pero vamos a ubicarnos en la hipótesis del papá que es efectivamente el papá de ese niño desde el punto de vista es una opinión muy personal de la que yo respondo desde el punto de vista de las mujeres nosotros tenemos el privilegio de que ellas son las únicas que tienen el don divino de crear vida alguien dice no es que si nosotros no lo tendrían sí pero el ejemplo de la inseminación artificial una señora que nunca ha tenido ninguna relación sexual va a un banco de esperma la inseminan en forma heteróloga no sabe quién es y tiene un hijo y esa es una familia incluso debo decirte que en el año 1984 yo participé en la universidad de París en una conferencia convocada por la revista Le Point sobre esta temática porque en 1984 en París el primer país que estableció lo que por sus iniciales se llama el SECOS en francés el centro de conservación de esperma en 1984 en Francia habían nacido 20 mil niños por ese camino te hablo de 1984 Juan Diego por supuesto hoy esto ya es más estamos en otro en otro mundo pero en una realidad de tal magnitud que nuevamente volvemos a la razón tú como padre con tu hijo no es simplemente si eres que la sangre llama porque a veces pues nunca lo has visto y lo ves dentro de 20 años pues es igual que si no lo hubieras visto en cambio el que está ahí con la señora cuando nace y siempre está y lo está creando porque eso es algo muy importante que hay que diferenciar la relación sexual en la que finalmente tienes esa relación y tienes un hijo y jamás vuelves a ver a la señora y a los 20 años este es tu papá pues y este señor quien es ni lo conozco entonces en realidad tenemos que pensar tenemos que reflexionar en que el papel del padre se lo tiene que ganar día a día hora a hora con cariño con afecto con apoyo para estar siempre y realmente que merezcas el calificativo de padre no solamente desde el punto de vista biológico como te dije antes yo tengo obras fui senador de la república en México hice normas muy importantes autor del código familiar de dos estados de Hidalgo y de Zacatecas se dice fácil pero ahí tiene un gran peso en el manejo institucional y jurídico del derecho de familia y además debo decirte por ejemplo yo tuve el privilegio de haber organizado en el año de 1977 el primer congreso mundial de derecho familiar en México el congreso que fue convocado con la ayuda de diferentes instituciones y en ese tiempo recibió un apoyo muy importante de quien acababa de dejar de ser presidente de la república Luis Echeverría Álvarez que además justo de reconocerlo él fue el primer presidente de este país que en diciembre de 1973 propuso reformas a la constitución y se creó se le agregó al artículo cuarto constitucional mexicano esta norma las personas tienen derecho de manera libre responsable e informada a determinar el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener 1974 a la fecha Juan Diego este artículo ha sido tan enriquecido que podemos demostrar científicamente que tiene más de 50 derechos familiares constitucionales esto es muy importante el derecho a la vivienda a la salud los niños a la educación todo esto es fundamental y nosotros lo tenemos en nuestra constitución hay constitucionalistas mexicanos que dicen es que no son los tradicionalistas es que no debe estar esto en una constitución pero es que una constitución no solamente es esto sino también es los sueños que queremos los mexicanos tener en la carta fundamental adelantarnos y esto en el tiempo hacerlo esta tesis no es mía es de mi director el doctor Raúl Contéas Bustamante que es un gran constitucionalista y que precisamente yo en estas materias lo consulto a él y estas son opiniones que comparto con él profesor de derecho constitucional y además también profesor de derecho de las obligaciones entonces creo que eso da una respuesta a lo que señalas tú respecto al padre hay que ganarse el lugar como padre vamos voy a empezar a leerle varias cosas aquí doctor porque lo quieren mucho vale aquí le están escribiendo cantidad de gente que me imagino que habrán sido alumno alumno de ustedes también bueno Ané y saludo al doctor a ver que se me pasó para acá saludo al doctor Julián excelente maestro nada puede enorgullecerme más que estar aquí en este inteligente grupo te dicen saludos a los dos muchas gracias por la invitación siento que estoy en mi segunda patria México felicidades por esta plática tan interesante lo felicito por el tema mi maestro mexicano el doctor es un genio le manda saludos mi querido compañero del colegio Sadia Benzaquén que lo quiere muchísimo y que lo honra muchísimo le manda saludos desde Filadelfia también aquí también nos dice Gabriela solo se tendrá por nacido al que desprendido enteramente del seno materno vive 24 horas o se presente vivo ante el juez de registro civil muy interesante cantidad cantidad de cosas grande mi maestro te dice hola lo admiro muchísimo te dice Gabriela saludos del grupo de bienes y derechos reales 2020 mi querida madre dice muy sabio doctor vamos a meternos en un tema de alguna manera empinado de alguna manera fastidioso yo el año pasado publiqué mi tercer libro que se llama el divorcio un acto de amor y me dijeron bueno pero tú no puedes tú no puedes hablar así del divorcio tú no puedes escribir un libro pro divorcio no no esto no es un libro pro divorcio es el manejo psico jurídico de la separación pero es un tema necesario y requerido yo no sé cómo estarán las estadísticas en México me imagino que son muy altas también pero en muchos países latinoamericanos ya el divorcio es por notaría inclusive teniendo hijos ya ni siquiera se tiene que acudir al juicio y me imagino que eso tiene que ver porque la misma la misma jurisdicción está colapsada de tanto divorcio y según su experiencia ¿qué es lo que pasa? estamos aumentando esos índices de separación en el campo del vínculo matrimonial como salida bueno es un tema realmente como tú lo señalas complicado hay que empezar por definir la naturaleza jurídica del divorcio porque hay personas que dicen que el divorcio es el enemigo de la familia pero jurídicamente el divorcio es desde el punto de vista de la ley el procedimiento la manera para disolver el acto jurídico del matrimonio eso es en principio lo que sigue y que es muy importante es determinar a qué edad a qué edad Juan Diego debe permitirse el matrimonio ¿por qué? nosotros en México en la época precolonial te hablo de cuando nuestro país se funda en el año 1321 la gran Tenochtitlán teníamos con una gran sabiduría de los pueblos originarios que erróneamente les dicen indios y erróneamente te voy a decir ¿por qué? aprovecho el foro porque Cristóbal Colón se equivoca y cuando dice igual a las indias a las indias dice pues los que aquí viven son indios y con todo respeto los indios son los de la india nosotros somos aztecas somos de lo que quieras pueden ser buenos originarios si quieren pero nosotros entonces todos los mexicanos somos indios porque somos aquí están las indias pues no somos mexicanos y desgraciadamente algunas cuestiones se cogen como ánimo peyorativo para ofender pero en realidad yo de mi sangre me azteca de lo que me siento yo soy un indio y soy tal porque así dijo Cristóbal Colón pero soy mexicano orgulloso de mis raíces y de lo que soy y que bueno pues somos mezcla de esta raza española y nosotros en la que si tú ves el contexto de los diferentes países Argentina Estados Unidos etcétera los conquistadores exterminaron a los pueblos originales con nosotros se mezclaron y nosotros los absorbimos y aquí estamos definitivamente entonces eso es muy importante para ubicar el contexto del divorcio ¿por qué? porque para empezar cuando tú permites el matrimonio como ocurrió a la llegada de los españoles a México a los 12 años de edad de la mujer y a los 14 en el hombre de ahí ahí empieza el gran problema porque probablemente se casa a los 12 a los 13 tiene un hijo a los 14 da luz y a los 15 ya acabó y resulta que ni siquiera los óvulos tienen la madurez para ser fecundados y esos óvulos pueden tener inclusive alteraciones teratogénicas porque les falta la madurez el otro extremo es el de la mamá ñosa más allá de los 35 o 40 años porque los óvulos van madurando conforme la edad y entonces a lo mejor ya no funcionan pero en el momento te decía yo los aztecas tenían la edad para casarse de los hombres 25 años y las mujeres 22 de antes no te podías casar cuando esto desaparece y tenemos ya la llegada a los españoles aquí hubo estados de la república que hasta hace muy poco permitían todavía el matrimonio a los 12 años de edad apenas la ciudad de México en marzo el año pasado los primeros meses dieron la reforma y eso sugerido por Naciones Unidas porque había muchas adolescentes embarazadas para subir la edad a los 18 años esto es muy importante para efecto del divorcio Juan Diego porque si finalmente la edad para casarse es ahora 18 pero fuera 20 o 22 años probablemente se abatiría el número de divorcios no he entrado al tema de por qué el divorcio y cuál ha sido la situación histórica de nuestro divorcio nosotros hemos seguido y copiado fielmente el código Napoleón el código Napoleón de 1804 no tenía el divorcio hasta que Napoleón siente la necesidad de que él quiere fundar su propio imperio entonces establece un concordato con la santa sede para que se establezca el divorcio y él pueda divorciarse de su primera esposa y volverse a casar con la que tiene el aguilucho para convertir su dinastía y él convertirse en emperador de los de los franceses en esas condiciones nosotros en México no tuvimos el divorcio porque no llegamos a esa parte entonces si copiamos el código Napoleón 1804 y el primer código civil que tuvimos en México fue una copia que se estableció en Oaxaca en el año 1827 este trabajo fue fundamental para más o menos empezar a manejar esto pero no tuvimos ningún código civil erróneamente se dice que en México el primer código civil fue del año 1870 no es así en México la historia del derecho civil se remonta a Benito Juárez Benito Juárez fue un gran presidente Benito Juárez fue profesor de derecho civil fue director de la facultad de derecho y rector de la universidad de Oaxaca fue presidente de la república se eligió dos veces murió a los 66 años de edad cuando se casó él tenía una diferencia de 20 años con su esposa él tenía 37 y ella tenía 17 que tú has oído hablar de Benito Juárez inclusive Costa Rica Costa Rica es la que le da el título de benemérito de la América después ya se hizo plural América es un ícono es un ejemplo extraordinario y te vas a ver todavía por qué Benito Juárez en el año de 1861 le encarga a Justo Sierra O'Reilly es muy importante segundo apellido porque este es el Justo Sierra de Benito Juárez no es el Justo Sierra de después de la universidad porque es esa apellida Justo Sierra Amezcua entonces Justo Sierra O'Reilly hace el primer proyecto de código civil mexicano hecho por mandato de Juárez y él dice en la exposición de motivos con una honestidad intelectual impresionante que él ha copiado el código Napoleón que ha copiado el proyecto García Goyena español y algunas otras normas europeas este proyecto se convierte en el año de 1866 en el código civil del imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo y de sus cuatro libros entran en vigor los libros uno y dos en el año 1866 copia Maximiliano este código inclusive eso tú lo sabes y la distinguida y culta audiencia que nos escucha lo sabe este Maximiliano era mazón igual que Benito Juárez compartía la misma filosofía y cuando pues tiene que tomar la decisión Juárez lo fusila queda el código lo que nos importa es que queda el código civil y ese código que es copia del que hizo justo si era en 1861 se va a convertir en el código civil del estado de Veracruz llave que se lo fusila quien era el presidente del tribunal que se llamaba Fernando Jesús Corona y se convierte en el primer código civil de Veracruz e incluso se señala que ha sido una obra tan importante él no dice que lo copió él dice que es un trabajo original que las notas que etcétera y el gobierno del estado decide estos son documentos oficiales decide darle un premio en oro de 5 mil y dice mientras se juntan tú vas a poder pasar a la recaudación de rentas a cobrar los intereses pero que ocurre ahí acuérdate que estamos en el tema del divorcio que ocurre ahí que en 1869 el estado de México copia el código de Veracruz le cambia la exposición de motivos y saca su código y después en la ciudad de México el código civil que se llama para el distrito y territorio federal de la Baja California de 1870 Juárez viene a la presidencia del país y es el primer código civil de México de ahí no hay divorcio porque no hay en el código Napoleón vamos a 1884 inexplicablemente Manuel González que fue presidente de México pues quería su código a los 14 años imposible pero lo complacieron y tuvo su código este código de 1884 estuvo en vigor en México hasta el 1 de octubre de 1932 y ya estamos hablando de la revolución de Venustiano Carranza de lo que ocurrió en el año de 1910 Madero lo que viene la entrada de Carranza como él hace todo esto inclusive acaba de cumplir 100 años de que murió lo que lo mataron por ahí en una emboscada pero lo importante es que en 1932 Juan Diego está en vigor en México todavía el código civil de 1884 pero era necesario oponer la disolución del vínculo matrimonial que ese es el tema y que ocurre en México Venustiano Carranza en 1914 en el estado de Veracruz al margen del código civil de 1884 que no tenía el divorcio porque no lo tenía el código Napoleón Carranza establece lo que se llama la primera ley del divorcio vincular en México muy importante porque trae causales 1914 antes de la constitución y en 1917 te dije cuando empezamos nuestro diálogo se estableció en México la primera ley sobre relaciones familiares del mundo y Venustiano Carranza en la exposición de motivos señala que por la importancia de la familia sus conflictos y la solución que se deben dar se establece esta ley y señala esto es importantísimo que quedan abrogadas pierden su valor las normas que tiene el código civil de 1884 que sigue en vigor en 1917 y dice él se derogan todos los títulos capítulos correspondientes al derecho familiar del código de 1884 y esa ley que es local como ya te había dicho antes va a tener vigor prácticamente en toda la república en toda nación inclusive en Guanajuato esta ley se mantuvo hasta 1967 en México la ciudad de México con el código civil de 1932 que también tiene una historia interesante porque era presidente de la república Plutarco Elías Calles y él que fue el creador del origen del partido revolucionario institucional que se llamó Partido Nacional de la Revolución en su tiempo determinó que deberíamos tener un código y en 1928 se trató de crear un nuevo código que en la exposición de motivos emulando o trayendo a colación a un jurista francés que se llamó León Yuguí este empezó en Argentina las pláticas las conferencias sobre la socialización del derecho civil importantísimo y aquí debemos también aclarar que no uno es el derecho social que es protector de una clase determinada y otra es la socialización del derecho porque esto es para eliminar las diferencias entre negros blancos asalariados hombres mujeres esa es la socialización es lo que se intentó hacer en el código civil de lo que estoy señalando pero volvemos al tema del divorcio y entonces se establece que va a haber causales de divorcio en el código civil de 1928 hay muchos conflictos en la sociedad y se tardan cuatro años en resolverlos y el código civil no entró en vigor en 1928 sino hasta el 1 de octubre de 1932 hay una curiosidad interesante porque siempre hay un código de procedimientos civiles y el procedimiento civiles de 1889 del siglo antepasado seguía en vigor al principio de 1932 porque era el código que había y el de procedimientos civiles que habían hecho iba concatenado con el nuevo código civil y como el código civil se fue hasta 1932 no teníamos códigos civiles pero bueno ya en concreto el código civil de 1932 establece y esto también es importante para el investigador en un artículo 12 o 13 números romanos Juan Diego esto es importantísimo y en esos números romanos y así viene la tradición dice cuáles son las causales de divorcio esto avanza llegamos hasta concretamente el año de 1980 yo publico una de mis obras de derecho familiar que se llama ¿Qué es el derecho familiar? y demuestro que ahí en ese código había 17 fracciones romanas y 50 causales de divorcio no puede ser sí por eso dice la pausa para oír tu reacción ok dice ¿por qué? te voy a explicar porque dice en una fracción son causales de divorcio fracción número uno el hábito de las drogas enervantes coma el alcoholismo coma la impotencia incurable para la copula coma y el uso de drogas no permitidas por la ley ¿cuántas causales hay? cuatro hay cuatro ahí no hay una pero entonces no hay cuatro pero entonces el abogado planteaba una demanda y decía invoca la causal del número uno romano el que se defendía decía no yo invoco como contrademanda la del número dos y la fracción número dos dice son causales de divorcio las injurias las injurias graves las lesiones y las amenazas ¿cuántas? cuatro entonces era un cuatro cuatro del que demanda cuatro del que contesta y el juez no sabía entonces dice nadie tú que demandaste no probaste y tú que te defiendes tampoco así que se regresan a vivir a su casa y no hay divorcio imagínate ¿y qué ocurre? y bueno pues desgraciadamente a veces nuestros legisladores tienen la vocación de copiar entonces hago aquí un paréntesis muy importante para brincar en los años los españoles se establece en 1980 lo que se llama el divorcio incausado que uno le llama fast track y otro sin causa y entonces en México quien en ese tiempo era presidente del tribunal superior de justicia un señor llamado Edgar Elías copian las normas y las traen a México y establecen el divorcio incausado sin razón entonces aquí viene mi opinión muy personal y que como te dije antes yo respondo de ella no es cuestión de decir que el divorcio palabra que deriva del latín divorteri que significa irse cada quien por su lado no es cuestión de decir es que el divorcio es el remedio si hay que respetar el desarrollo individual de cada persona es muy importante las causales o la causa cuando ahora es sin causa pero aquí la primera pregunta que yo hago es esta y la familia segunda si la señora está embarazada hablo concretamente de México si se eliminaron las 50 causales incluida la violencia no existe ya como causal de divorcio existe como una razón pero no como una causal de divorcio los alimentos tampoco entonces tú puedes quedar divorciado en la ciudad de México de dos maneras en el incausado si están de acuerdo los dos cónyuges presentan de mutuo acuerdo presentan a un juez oral su solicitud que no es demanda solicitud administrativa solicitamos divorciarnos y aquí anexamos un convenio de que queremos que pase pero cuando no hay ese convenio entonces hay que presentar la solicitud de divorcio a un juez mixto y ese juez la recibe y le notifica al otro y el otro dice no me quiero divorciar entonces ¿qué hicieron en México? que es una vergüenza y es una aberración jurídica pero se tiene que decir porque todavía se mantiene para que ese divorcio en el caso en el caso solicitado por uno sin probar la razón y que se puede disolver el vínculo en una semana 15 días o un mes deja pendientes los alimentos la patria potestad y los bienes la convivencia y todo lo que sigue entonces dijeron vamos a resolverlo a través de la vía incidental para que se pone una cátedra nos está dando realmente una cátedra de derechos de familia una institución sin duda ok ahí se nos cortó ajá que si ya por la vía incidental ahí me quedé entonces te debo decir y esto es muy importante que el divorcio incausado que se da contra tu voluntad no estás de acuerdo en divorciarte establecieron los legisladores de entonces el artículo 685 bis del código de procedimientos civiles diciendo que se prohibía apelar la sentencia de divorcio incausado eso pero es una aberración jurídica imagínate eso parafraseando a un jurista tan extraordinario como Guillermo Cabanellas decía él esta es una contradicción inadiecto esta es una aberración jurídica porque tú no puedes poner en una ley prohibir una apelación entonces en realidad el tema da para mucho más que eso y no es cuestión nada más de decir el divorcio incausado y así procede porque viene la otra cuestión los bienes estás casado en separación de bienes en sociedad conyugal a qué tienes derecho entonces como verás es muy difícil dar una respuesta porque yo te voy voy a colacionar algo que yo hice en el código familiar de Hidalgo en 1983 establecí una norma que decía al presentar la demanda de divorcio el juez de oficio suspende el procedimiento seis meses sin necesario tomar medidas las toma y los que intentan divorciarse tienen que regresar a los seis meses a reintentar la causa y resultó que mucha gente no regresaba porque se había acelerado y en realidad no se quería divorciar así que bueno pues yo creo que tú bueno pero eso eso en Venezuela había que ahora se eliminó también entiendo había la famosa audiencia de reconciliación o sea cuando cuando la vida era la vida del litigio ese divorcio que transitaba un año requería un par de audiencias a ver si había posibilidad de establecer nuevamente el vínculo luego apareció un divorcio el famoso 182 que era un divorcio más express que era un divorcio de mutuo acuerdo ok que se hacía y salía en 30 días pero entiendo que la nueva legislación en Venezuela permite el divorcio es incausal o sea es un divorcio donde cualquiera de las partes puede solicitarlo y se basan como dicen bueno es que a mí nadie me puede obligar a seguir casado necesito dos para casarme pero para divorciarme necesito uno pero quedan los pendientes que usted dice yo tengo que hacer un corte doctor y lo voy a volver a llamar para que podamos cerrar el programa pero hay un tema muy sensible en el divorcio que son los hijos que son los hijos que es un temazo que quisiera tocar con usted por su experticia porque no quiero llevarnos esta noche sin ese mensaje importante de saber que lo que se disuelve es el vínculo quizás de las parejas pero no se disuelven los padres y quisiera un poco la opinión frente a eso ya lo vuelvo a llamar doctor antes que el Instagram me corte la señal que llevamos una hora conversando ok ya regresamos gracias a usted doctor a usted ok ya regresamos amigos amigos bueno todo es un lujo es un privilegio es una cátedra extraordinaria de uno de los padres del derecho de familia de México o sea estamos hablando de un país como México que termina siendo una gran potencia en nuestra región y sin duda es el padre del derecho de familia todo un jurisconsulto además de de una formación como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y además autor del código familiar de estado como Hidalgo y Zacatecas pero además que lucidez y esa lucidez de este maravilloso maestro se debe al estudio constante cuando la mente está constantemente leyendo mire vale definitivamente la inteligencia sobresale a cualquier edad así que ya ya vamos a regresar conversando hoy con el doctor Julián Julián Buitrón hablando de derecho de familia y estamos hablando del divorcio no te muevas tremendo tema toda una cátedra el día de hoy aquí en Vivir vale la pena gracias